de la provincia de la Azuay. Perfecta, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora en el telediario. Buen día a usted, distinguido periodista de Ecuador TV. Gracias por dar esta oportunidad a la Azuay para poder emitir opinión acerca de lo que usted desea preguntar y saber. Señora prefecta, me gustaría saber cuál es su opinión institucional de esta consulta popular sobre el uso de los recursos hídricos, teniendo en cuenta que la provincia de la Azuay es rica en fuentes de agua natural, pero también en reservas mineras. Y como usted sabe, la industria minera que ya realiza actividades formales, sobre todo la gran industria, tiene unas grandes inversiones en la provincia. ¿Esto no puede ahuyentar a la inversión extranjera tanto que se necesita estos días por el Ecuador y que generan no solamente recursos, sino mano de obra? Sí, como usted bien dice, señor periodista, Azuay es una provincia bendecida en términos del agua. Tenemos puentes, ríos, lagos, saltos de agua importantes que provienen de la cordillera tanto occidental como la cordillera oriental. Y eso pues ha permitido que nuestro suelo esté cubierto por este líquido vital y este líquido que efectivamente garantiza y resguarda la condición de la vida, no solamente la humana, sino todo lo que se mueve en este planeta. Y pues parece paradójico el tema del agua, concita también en los espacios ricos en minas, en oro, en plata, en cobre, en espacio, al hecho que también el Azuay sea un espacio de un espacio de atención de grandes mineras, diríamos extranjeras, compañías extranjeras, pero también de prácticas de minería, de minería ilegal, que están vinculados también a grupos formados aquí. Y en todo caso, los dos son altamente nocivos para la conservación de las fuentes del agua y también para los ecosistemas que están colindando que mejor se nutren de este sistema, de este ecosistema que es único, ¿no? Y eso ha concitado que los azuayos nos reunamos, que los azuayos pues decidamos defender las condiciones de vida de nuestro, de nuestra provincia. En el caso del gobierno provincial de la Azuay, institución a la que hoy dirijo, hubiese sido muy interesante poder garantizar una consulta a favor del agua a nivel provincial. Eso no fue posible. Sin embargo, no fue posible porque el tema del agua no es un tema de un individuo, no es un tema de un grupo social, ni siquiera es tema de acuerdos políticos, sino es una lucha social, es la lucha del pueblo, es una lucha impulsada por la ciudad de la Azuay. Señora prefecta, pero de sus palabras, discúlpeme que le interrumpa para ir más rápido en el diálogo. De sus palabras, interpreto entonces que usted está a favor de esta consulta en el sí, de prohibir la, digamos, la explotación minera en las fuentes de agua, sobre todo estos cinco ríos que están, que son los principales desafluyentes de agua para la ciudad de Cuenca. ¿Es así? Sí, por supuesto, claro que sí. Nosotros estamos a la agua y llamamos a que el pueblo Azuay se comprometa en la defensa de las fuentes hídricas, de la misma manera, llamamos a los sectores involucrados en el interés de explotar minas, que pensemos en el potencial que supone el turismo y la cultura. Son sectores sumamente creativos y estoy segura de que se podrá en un buen acuerdo, en un buen diálogo institucional, público, privado, de sociedad civil y de Estado, llegar a acuerdos que nos permitan alcanzar un desarrollo acorde con nuestras necesidades. Nos parece a gran parte de nuestra sociedad que no es necesario devastar nuestros territorios. De la misma manera, señalar de que igual la minería ilegal es la que destruye nuestros páramos, muchos de ellos de manera irreparable, en el sentido de que generan también divisiones sociales. Es decir, a los dos sectores, sobre todo a aquellos que, teniendo los capitales necesarios, pudieran pensar en impulsar la industria del turismo. Y a los otros, pues hay que, con la sociedad civil mismo, trabajar para poderlos controlar. Creo que eso es una necesidad en este momento de la consumo humana, depender del agua. Mire usted que el agua ya está en la bolsa de valores. Y se decía, hacia mediados del siglo anterior, que las futuras guerras serán por el agua. Y mire cómo se aproxima, ya no solo lentamente, sino mejor, lo contrario, a una lucha por el tema del agua. Nosotros, en el Azuay, tenemos problemas geológicos importantes y hace un mes, por ejemplo, se precipitó un cerro ubicado en el cantón Chorpeleje, en el cantón Gualaseo, y provocó que estos dos cantones se quedaran sin agua alrededor de dos semanas. Y eso, pues, ayudó a que muchas de las personas que viven ahí y que están cerca a los páramos, en este caso orientales, pudieran tomar más conciencia de la importancia de los páramos y sus ecosistemas. Señora Perfecta, me gustaría también aprovechar su presencia para que nos cuente cómo está la situación financiera y la salud económica de la provincia. Me refiero al gobierno provincial. Una vez que el señor Jaco Pérez dejó la prefectura, había escuchado yo, y usted me va a ratificar o me va a desmentir si efectivamente los recursos que usted recibió no necesariamente eran los que esperaba. ¿Qué me puede comentar al respecto? Sí, pero hemos... Sí, efectivamente, el Azuay es una provincia que tributa al erario nacional en el orden de 47 millones de dólares y nosotros, algo así como 518 mil millones al año, y nosotros deberíamos recibir una alícuota mensual de 3.600 millones de dólares por, digamos, equidad territorial. Sin embargo, estas asignaciones se ven atrasadas. En mi caso particular, hemos recibido un primer aporte de 1.200.000 en esta última etapa, fruto de, digamos, de las reliquidaciones del año 2018, perdón, 2019 y 2020. Luego, un aporte de algo así como 700.000 y algo más. Y finalmente, hace dos días, 1.200.000 hemos logrado consensuar estos recursos y obtenerlos, que es fruto de nuestra insistencia y también de una movilización que se hizo atendiendo una disposición del Congope, así como una necesidad de alcaldes y presidentes de junta. Creo que es importante que podamos tener una posición ecuánime, democrática y de consenso al interior del gobierno provincial, como también al exterior de la provincia. Estamos convencidos de que efectivamente un diálogo, el diálogo permanente es siempre el puente principal por el que debemos cruzar, pero también está la necesidad y la alerta permanente de la ciudadanía, en este caso del campesinado azuayo, de los recursos económicos que necesitamos para impulsar nuestro desarrollo. Estamos también a la espera de que se cumpla con los trámites legales debidos para volver a recapitalizar el patrimonio del azuayo, a medida en que 5 millones de dólares pertenecientes a las acciones del gobierno provincial fueron, diríamos, extraídas de los lugares donde estaba colocado, que fue el auto, para en el anterior ex-prefecto Pérez Huertambil, repartir entre las 61 juntas 90 mil más o menos para un kilómetro de vías. En este caso, la mayor parte de estos acuerdos no estaban en ley, sí lo estaban nueve conjuntas parroquiales, tres con municipios en concurrencia, de los cuales 11 nos han permitido recapitalizar este patrimonio y poder con ellos obtener una maquinaria que en el caso de la SOE se renovaría en 40 años. No obstante, esta adquisición conlleva siempre perspicacias, conlleva siempre rumores señalando de que está dirigido, etc. En mi administración lo que he hecho es colocar tres comisiones para la adquisición de esta maquinaria. La Comisión Anticorrupción, para la cual oficiamos al doctor Germán Rópez, para que él nos acompañe. La Comisión Ciudadana compuesta por alcaldes, consejeros, compuesta por el Colegio de Ingenieros, por distinguidos ciudadanos, así como la Comisión Técnica. En total, 17 personas frente a un proceso que me han informado nunca se ha dado en el ASOE. Eso muestra que hay una actitud transparente, una actitud de informe permanente y de la mano con nuestro pueblo. Asimismo, nosotros estamos impulsando el fortalecimiento institucional que nos permitan tener las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo de la SOE, como la unidad de estudios y proyectos, la posibilidad, y estamos discutiendo la posibilidad en el campo del riego de generar después de 40 años un embalse importante para el ASOE. Sin embargo, lo estamos discutiendo. De la misma manera, señalar a los miembros del Honorable Consejo Provincial que ciertamente aquí hay un proceso que se decanta, por un lado, por un diálogo permanente con ellos y por atender sus necesidades. Pero así también deben tener pulso de que estamos a tres meses de haber asumido nuestra función. Y ahí hemos logrado diálogos y consensos que deben dar el tiempo necesario para poder asentarlo en territorio. Estamos plenamente conscientes. Le quiero interrumpir, qué pena con usted, pero estoy contra el tiempo. Le quiero agradecer sus expresiones, sobre todo de la posición institucional sobre la consulta popular del agua y, por supuesto, cómo está la administración de la provincia. Muchas gracias, señora prefecta. A usted, distinguido periodista, y mil gracias por su interés. Siempre las órdenes a la prefecta de la provincia de la SUAE, la socióloga Cecilia Méndez, 7 y 48 de la mañana. Vamos a la pausa. Tenemos otra cadena nacional y, por supuesto, también información del mundo. Gracias. 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 Gracias.